¡Hola, hola! Queridos estudiantes, espero que se encuentren súper bien. El día de hoy vamos a iniciar nuestro módulo 2 con los adverbios de frecuencia. Entonces, primeramente quiero invitarles a que se suscriban a este canal, le den la campanita y estén muy atentos a estas clases porque es un curso de inglés totalmente gratis para ti, que quieres aprender, que quieres saber más de este idioma. Sin más preámbulo, vamos a ver los adverbios de frecuencia. Primero les quiero contar, estos adverbios van a estar representados por un porcentaje. Entonces, el 100% quiere decir always, siempre, ¿ok? Entonces, me representa el 100% la palabra always. An example, I always have a shower in the morning. Yo siempre tomo una ducha en la mañana. 90%, el 90%. Usually, usually. An example, I usually have a shower in the morning. I usually have a shower in the morning. Ahora, si yo quiero establecer un parámetro en días, yo puedo decir que el 100% equivale a 7 días. De una semana, tengo una semana, 7 días son el 100% y eso es always, ¿ok? 6 días. 6 días. 6 días. 6 días. 6 días. 8% normally or generally. An example, I normally have a shower in the morning. En días, 5 days. ¿ok? 70% often or frequently. An example, I often have a shower in the morning. 4 days. 50% sometimes. Sometimes. An example, I sometimes have a shower in the morning. En días, 3 o 4 días. Recuerden que la mitad, pues, de 7 días, perdón, son 3.5 días. Entonces, bueno, 3.5 días equivale a 3 o 4 días. Ok. 30% occasionally. I occasionally have a shower in the morning. 2 or 3 days. 10% seldom. I seldom have a shower in the morning. 2 days. 5% hardly ever or rarely. I rarely have a shower in the morning. 1 day. And 0% never. I never have a shower in the morning. 0 days. Never. Ahora, estos adverbios de frecuencia vamos a tener en cuenta que yo los puedo combinar. Es decir, aquí estoy diciendo que yo, digamos con el 50%, yo tomo una ducha en la mañana algunas veces. Puede ser que en otras veces yo me baño en la tarde. No quiere decir que ya no me baño, pues, en ningún otro día. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Esta es la clase de hoy. Espero que hayan aprendido muchísimo. Por favor, en los comentarios quiero ver ejemplos. Ejemplos. Hagan sus ejemplos y revisamos a ver cómo están esos ejemplos. Entonces, aparte de esa tarea, otra tarea va a ser que se van a suscribir a nuestro canal. Van a activar la campanita para seguir con la secuencia de este curso. Y también nos van a seguir en Instagram. Y si quieres ser parte de nuestro grupo de estudiantes, puedes escribirnos al WhatsApp que aparece acá. Nos vemos pronto. Have a nice day.